Fíjense que vamos para donde Don Ever Este es nuestro ¿Ya tengo que tener mis zapatos o qué? No, pero no vamos a pasar ¿No pasamos? No, no ¿Vale? Allá va un balancito, pero pena, ¿no? Bueno Fíjense amigos de que Hemos tratado de venir acá donde él Pero no se puede pasar Incluso en Jabalí No hemos salido mucho también Porque a veces quedamos encerrados Y nos toca buscar puros videos de ahí Entonces hasta allá Vienen unas personas, miren Qué gentil Perdón, qué llenazón hay aquí Esperen, nos vamos a mojar los zapatos Dios guarde Sí pues ¿Qué pasó? Miren pues Si pasamos lo mojamos así o sí Mejor vamos a hacer otro video allá La nueva y regresamos Sí, pásenme el otro teléfono Esta cámara grabamos mejor Así es como vienen allá Se mojaron bastante ¿Va? Sí Miren 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 Abusado Ya le está coqueteando aquí a las mujeres ¿Está mojando? Aquí lo recomendable es no pasar Aquí no Se salió de la Ya yo que Comenzaron a salir Va Ah ¿Será? ¿Y si le preguntás al río? ¿Puedo? ¿Puedo? Si viene el carro Si le pregunta el team ¿Puedo? 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 Sí pues Le daría ahorita para salir Para su semodiálisis Ahí va una motocicleta Vamos a ver si no se cae la señora Nosotros porque Por cuestiones que no No nos queremos mojar Porque queremos hacer algunos trámites Si fuera lo último que hiciéramos Ahí sí con gusto Pero arrancando estamos el día Ahí va miren Ahí no van en la parte onda Ahorita van encontrando la parte onda En realidad no está tan onda Allá se apagó una moto No de regreso Regresamos al ratito ¿Tomos? Ah sí Es cierto que somos acuáticos Digo en ese Acuáticos A la OTI también se le llenó la casa va Sí Se llenó todo allá Está bueno Desde aquí mire Todo empapado Como que se haya metido a la piscina Allá la cabeza mojada Porque dice que Venía del trabajo tempranito Y como él se tira por aquí por San Lorenzo Y él vio que sí podía pasar Y se tiró de un solo Y pongón Cayó Y se iba por ahí Yo no podía pasar ya ahí en el puente de la Matillo Esperé un carro que me diera un salón Para poder cruzar Porque no la mujer no zapate No, otro día tuvimos que sacar las vacas Para el campo Y todos asustados ¿Y usted qué le pasó? Le dice a mi mamá No, mira que nadando Pasé casi ahí Y le dijo porque me caí de la moto Y me caí de la moto Y como hizo Pongón Bueno pues Nos vamos entonces Y regresamos al rato Ahora vamos Para la casa de Don Ever Tal vez En este momento ya Bajó un poco el agua Ahí van los patómenes Ahí va la bota y el champ Y la maricela y el Agustín Vamos a ver si abajo el agua Ajá Vaya que sí Para que podamos pasar Ajá Ahí va la maricela y el fin Y ahí va el chamo Y la ojo Ahí vamos a ir a ver si El agua ya Ya bajó Para poder cruzar Porque Nelson va a ir allá ¿Por qué? Porque tienes que ir De Don Evermore Tienes que ir a Ah sí, a verlo La vía eléctrica ¿Va que sí? Y a entregarle una ayuda también Ajá, bueno Entonces ahorita Supuestamente Ya íbamos a llegar A donde estaba El agua Yo me acordaba Que ya íbamos a llegar Ajá Pase una vuelta Sí, va Ajá Entonces Voy a pausa Un poquito Bueno Y así Aquí era Donde estaba El agua Sí Que pasen Los pató Pasen Pasen Ya bajó Ya bajó bastante Ah sí Dale, dale, dale Ya bajó bastante Ya Pero ya era la una La una La una ¿En la tercera cámara? Sí Ahí, ahí Sí Más al pablo ¿En la tercera cámara? Ajá No No En la sexta Ah, pues sí Ah, no, no Aquí estaba lleno Sí, estaba lleno Pero ya bajó bastante Sí Y allá donde vivimos Siempre Te llena Y nos deja Encerrados Sí Dale, dale Pobrecita la gente Que vive aquí ¿Ah? Ay, me mojaste Toda otra vez Sí ¿Y qué te iba a decir Pobrecita la gente Que vive aquí Te digo Sí ¿Te vas a poner esto? No, porque ya me mojaste No tengas pena, amores Ahí vino un carro No me vamos a hartar Ah, tienen unos chiquititos ¿Qué es eso? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene a otro, mi abuelo? ¿Acá no se hace? ¿Ya me mojé? ¿Ese carro pasó el día cuando nosotros veníamos? Ajá Así cruzamos ¿Quién león? Eder Ya Una por dos mil Y viento Ajá Ajá ¿Pero tú también lo hizo? La una mirada el caballo Que está allá ¿Qué es eso? 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 La mami me hizo la atención que venía el carro ¿Qué? ¿Qué es la aguda? Sí, los caballos Mira Aquí está ahí No parece un río Allá está el puente ¿Sabes cómo estará ahorita? A ver qué tal A ver qué tal Ya está el puente y no hay agua Sí, los caballos Sí, los caballos Sí, los caballos Sí, los caballos Como siempre ya está A la paja Miren, aquí está con corriente Lleva corriente Miren, ahí sí lleva corriente ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! El chamo se tira con la otra ¡Ay, mira, mira! ¡Uy! 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 ¡Tiene fuerza! ¡Sí! ¡Mira el fin! ¡Oh, Dios! ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Cuidado que se puede ver un hoyo! Este un poquito más para el centro Ahí va Ahí vienen los chicos también ¡Dale, amor, dale! ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Qué lleno! ¡Esto está hondo! Sí, y tiene fuerza ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! El team se asustó ¿Ah? Porque el team... ¡Vaca tiene fuerza! ¡Ah, tiene fuerza! ¡Dale, amor! ¡Mira el caballo! ¡Mira el caballo! ¡Ah! ¡Esperate, amor! ¡Voy a ver el caballo! ¡Dale, amor! ¡Mira, vamos a ver el caballo! ¡Ay, pobre! ¡Cómo está! ¡Mira! No tiene nadie ¡Miren el caballito de mar! ¡Miren ese caballo tranquilo! ¡Está comiendo ahí hasta donde le llega el lago! ¿Vos no conocías los caballitos de mar? ¿Es un caballito de mar? ¡Es acuático, ah! ¿A qué? ¡Acuático! ¡Un caballo de agua es! ¡Es acuático! ¡Ahí está en el sitio! ¡Bueno, ya vamos llegando aquí donde voy a ver! ¡Ahí están todos! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Buena granizada! ¡Buena granizada! ¡Buena granizada! ¡Mira el nene! ¡Ahí graniz! ¡Ahí graniz! ¡Ahí! ¿Quieren una granizada? ¡ anyone de granizada! Yo quiero una de limón con golosina! ¿Quién es el de la granizada? ¡Es tu mamita! ¿Dónde está tu mami? En la tienda Cuando venga dice que me prepara uno de jarabe ¿Alguien más? Yo de limón con golosina Yo con limón con golosina y limón y chamoy ¿Saben qué? Suscriptores A mí me llega a venir aquí con Don Ever Porque mire el señor Ahorita pues las ayudas poco a poco van llegando Traigo más Pero ellos si no están con las tortillas están con las granizadas Si no están con las granizadas están con los cejotes De todo andan vendiendo Y está muy bien Y los niños también ahí andan ve ¿Qué pasó? Me hace bullying la madre y ya a la madre Se burla mi pantalón y ya a la No, es que ahí pensaste mal Yo te dije ya estás flaco Tal vez mentira No, no te estás igual ¿Cómo es mi instinto? De instinto de hombre ¿Yo le dije a mi instinto? ¿Cómo se mira mi primo? ¿Primete niño? ¿Para que me parezco a mi primo o no me parezco? Yo soy más guapo ¿Para que me parezco a mi primo o no me parezco a mi primo o no me parezco a mi primo? No, no me parezco a mi primo o no me parezco a mi primo o no me parezco a mi primo o no me parezco a mi Stellarread online entonces venimos a mostrarle también esto ya está instalada una bombilla aquí verdad don buenas tardes don a ver bendito dios ya la vamos a tener verdad en cuantos días le dijeron 12 días 12 días que me dijeron de 0 a 15 días está bien donde más se instalaron usted ok gracias lo caros son los trámites va usted carísimo así ya está instalado aquí sí pues o tienes razón don ever permiso acá ya están y hay un apagador un un tomacorriente una dos bombillas aquí está viendo verdad esto está bien bueno entonces gracias ahí a los suscriptores quienes donaron esto verdad una pareja muchas gracias y también por el aprecio que le tienen a otilia le traemos sorpresas a usted que bueno si gracias como son buenas las sorpresas verdad si como está de salud pues viera que estaba algo malo si verdad anoche ya me costó dormir no se que fue pero mañana voy a maquina y allá me voy a acostarlo porque ya no podía dormir anoche me costó dormir si pues me engañaste como dijo la la chica de aquí si verdad me engañaste bueno entonces ahorita lo contamos ya estamos aquí todos sin ninguna usted don don ever no se le ha llenado aquí aquí sí llega el agua hasta aquí aquí se la zanjita ven para sacar el agua miren no es mentira que se me viene y pues de donde viene esa agua no yo me refiero que si no se viene hasta aquí no esta esta de aquí es lluviriza pero como ya veo fuerte ahí viene ya lo que me perjudica esa agua ahí donde está es el pozo si pues le pone dulce oh si bueno está contento con la energía eléctrica no aguanta los días usted si mire que yo le digo a mi esposa que ojalá como es le he estado acorrentado de salud vale ojalá Dios quiera me tenga con vida ver la oportunidad de ver la luz aquí en mi casa si pues que no me vaya a llevar antes le digo yo ah está bueno bueno entonces muchas gracias también para aclararla otra vez nosotros tanta bola que nos hacíamos para la instalación eléctrica que era desde allá hasta aquí y que si la teníamos más cerca porque ahí hay un cable también donde van a jalar la energía eléctrica entonces no está tan complicado más sin embargo ya está todo pagado ¿verdad? pagado se depositó porque a ese poste le tienen que poner un montón de cosas oh si el hierro este para los rayos ajá y una la tierra que es carísima y que solo ellos la tienen me dijo entonces todo eso lo tienen que pagar depositar el dinero ya lo deposité gracias a Dios y está ahí espera bueno nos despedimos de este video nos vemos en una próxima adiós gracias